Hola, ¿qué tal gente? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a enseñar, les voy a explicar la función y vascularización renal o irrigación renal. Bueno, comencemos. Bueno, en cuanto a una introducción primero. Una sabe que los riñones eliminan desechos de la sangre y estos a su vez regulan la composición iónica, ya sea pues sodio, potasio y calcio. Estos son cationes en este caso, muy importantes en la regulación de la composición, en este caso iónica. Por ello, tienen una irrigación sanguínea abundante en demasía. Si bien los riñones constituyen menos del 0.5% de la masa corporal total, y es muy importante ya que estos reciben del 20 al 25% del gasto cardíaco en reposo, ojo, en reposo, en el adulto sobre todo el flujo renal es de 1.200 mililitros, es decir, si lo llevamos a litros sería 1 litro y 200 mililitros, o 1.2 litros, por minuto, ojo, por minuto. Olví a decirles en cuanto al gasto cardíaco que pues es el volumen de sangre eyectada, expulsada, desde el ventrículo izquierdo o desde el ventrículo derecho hacia la aorta durante un minuto, en el tiempo de un minuto. Ahora, ¿qué es esto? La irrigación renal está dada generalmente por arterias que se originan directamente de la aorta, de la arteria aorta, una de cada lado, siendo la derecha de mayor longitud que la izquierda. Arterias que se dividen antes de su ingreso en el seno renal, o ya bien llamado hilo renal, en dos o más ramas. Claro, pues tiene que estar dividido pues al lado del riñón derecho y riñón izquierdo, cada uno tiene un seno izquierdo y seno derecho. Ya, ¿cómo se da esta irrigación? Pues la arteria renal se divide en varias arterias segmentarias, las mismas que irrigan distintas áreas del riñón. Cada arteria atraviesa una columna renal, o también llamada arteria interlobular. Luego, las arterias interlobulares se arquean entre la médula y la corteza renal, donde se denominan arteria arciforme. Arteria arciforme quiere decir, pues, que tiene forma de arco, y esta arteria, pues, se divide y forma a las otras llamadas arterias radiadas corticales, o también llamadas interlobulillares. Estas arterias, después, se ramifican y forman a las llamadas arteriola aferente, formando por una pirámide renal, que es el lóbulo renal. Segundo, cada nefrona recibe a una arteriola aferente. Una nefrona tiene esta, tiene esta, este, voy a acercarlo un poco, tiene esta forma, allí como tal muestra en la imagen, ahí se observa el túbulo proximal, el glomérulo, que es una especie como de U, de costado, mejor dicho. También se observa al túbulo distal, a la asa, famosa asa de Engle, y al tubo colector. Bueno, ya. Ya, una vez que cada nefrona recibió a una arteriola aferente, pues, esta se divide en una red venosa llamada glomérula. Este es una pequeña esfera, tiene forma de una pequeña esfera. Una vez que se dividió en forma de glomérulo, pues, luego, cada capilar glomerular se une y forma a una arteriola aferente, en este caso, voy a acercar para que puedan observar. Listo. Aquí se observa el glomérulo renal, a la arteriola aferente, a la mácula densa, y listo. Bueno. Por último, pues, un glomérulo se considera parte del sistema cardiovascular. ¿Por qué? Porque es una especie como de redes capilares, y estas participan en la formación de la orina, por eso es que es muy importante. Otro dato es que una arteriola aferente lleva sangre hacia afuera del glomérulo. Otro dato importantísimo que les puede servir a ustedes. Bueno, siguiente diapositiva. Ya. Aquí muestro la imagen del glomérulo. La imagen del glomérulo. Bueno, este es el sistema urinario, el sistema excretor. Bueno, si hacemos un corte, en este caso un corte medio, sagital, o sagital, medio o sagital también, podemos observar a la uretra, a la arteria renal, arteria porque está, pues, tintada de sangre oxigenada, a la vena renal, que es de color azul, y al ureter, donde la orina circula, ¿no? Hasta su expulsión, su eliminación. Bueno, también está la médula renal, está también la corteza renal, la cápsula, que es la que envuelve al riñón. Y, bueno, la cápsula es la que le da forma al riñón, por si acaso, por si acá. También se observa al túbulo contorneado distal, al túbulo contorneado proximal, que es este, al glomérulo de Malpighi, a la famosa cápsula de Buckman, a la rama descendente, porque desciende, obviamente, no pienso redundar, a la asa de Engle, y la rama ascendente, porque asciende, y al túbulo colector, que es este que está acá al final. ¿Cómo se da esta irrigación? Continuemos. Ya, una vez que la arteriola eferente se dividió, esta formó capilares, también llamados capilares peritubulares, los mismos que rodean a las partes tubulares de la nefrona en la corteza renal. A partir de estas arteriolas, se forman los llamados vasos rectos, los vasos rectos, los famosos vasos rectos. Espero que se vea. Muy bien. Bueno, siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué es un ganglio renal? El ganglio renal, pues, este origina muchos nervios renales que atraviesan el plexo renal y así, pues, a su vez, ingresan al riñón junto con las arterias renales. Bueno, los nervios renales forman parte de la división simpática, en este caso del sistema nervioso autónomo. Bueno, en su mayoría de estos nervios, en su mayoría, pues, son nervios vasomotores. Vaso, se refiere al vaso sanguíneo, motor que hace que este se desplace, ¿no? Ya que estos son importantes porque regulan el flujo sanguíneo mediante vasodilatación. Dilatación, que quiere decir cambiar de tamaño, cambiar su forma. Y el otro paso que también es la vasoconstricción. Es una especie como de cerrarse, de achicarse, mejor dicho. Y, pues, así formar a las arteriolas renales, ¿no? Aquí se muestra la imagen del ganglio renal. En este caso está el cerebro, que es, pues, el centro de control al nervio, al riñón, controlado por algunos nervios del ganglio renal, mejor dicho. Y, bueno, la bibliografía rescatada ha sido del libro Tortore y Derrickson, Aparato urinario, título del libro es Principios de Anatomía y Fisiología, en su quinceava edición, publicada en Madrid. La editorial responsable de esto es Panamericana. Y, bueno, fue publicada en 2018. Y las páginas, la información sacada de estas páginas ha sido de las páginas 98 y 99. Y, bueno, gracias. Hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!